Ya fue vinculado a proceso el hombre que habría pagado para la desaparición de cuatro mujeres en el municipio de Encarnación de Díaz. Se trata de Gustavo F., quien de acuerdo con autoridades tenía relación sentimental con una de las hermanas, Aucedo Cermeño. Y si está directamente relacionado en la desaparición de las cuatro personas, esta persona tenía una relación sentimental con una de las víctimas y parece que él encargó que desaparecieran a su pareja. Sí, él contrató a personas para que desaparecieran a su pareja. A Gustavo F. se le procesó por el delito de desaparición cometida por particulares. Aunque en su declaración afirma que el delito lo cometió en agravio de su expareja, se le acusa de las cuatro desapariciones. En la audiencia realizada este jueves en los juzgados de control y juicio oral con sede en Lagos de Moreno, se le impuso un año de prisión preventiva oficiosa y se fijaron cuatro meses para el plazo de cierre de investigación complementaria. Además, ya se le había vinculado a proceso por delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple. Fue el 27 de julio cuando se perdió contacto con Adriana y su hermana Rosa Olivia, junto con Beatriz Hernández. Las últimas dos trabajan en Aguascalientes y se encontraban de visita en La Chona. Horas después, Marisela Saucedo Cermeño, la tercera de las hermanas, fue sustraída de su domicilio ubicado en la comunidad de Las Chivas. A 35 días, aún se desconoce el paradero de las jóvenes de entre 22 y 28 años. Que diga dónde las tiene. Esperemos, ¿verdad? Que se le ablande el corazón. Alejandra Parra Grande, Noticias N+. ¡Gracias!